María Jesús Montero fue consejera de Salud con Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Y como miembro de sus consejos de gobierno participó en las decisiones sobre las ayudas fraudulentas. La sorpresa de los nombres de los nuevos ministros de Pedro Sánchez ha sido para muchos dirigentes del PSOE, la nueva titular de Hacienda, María Jesús Montero, hasta la fecha consejera del ramo en la Junta de Andalucía y estrecha colaboradora de Susana Díaz. Montero, la elegida por Sánchez para la difícil tarea de elaborar los nuevos presupuestos generales del Estado para 2019, es persona de la máxima confianza de la lideresa andaluza y una veterana del gobierno andaluz desde la etapa de Manuel Chávez al frente de la Junta. Pero con la llegada de Montero llega también al Consejo de Ministros la polémica de los seres fraudulentos, cuya primera pieza está siendo juzgada en la actualidad en la Audiencia Provincial de Sevilla, y cuya sentencia se espera para finales de año. Montero no está afectada personalmente por este escándalo, ya que durante los años en que se produjo el fraude multimillonario, entre 2004 y 2013, ocupó la Consejería de Salud. Y es que la nueva ministra es médico de profesión. Pero, como miembro de los sucesivos gobiernos de Chávez y de José Antonio Griñán, formó parte del Consejo de Gobierno que dio luz verde a las ayudas ilegales que están ahora en el punto de mira de la justicia. Precisamente hace una semana, una testigo del juicio tumbó la coartada de Griñán, al revelar que ella misma denunció ante la Junta las irregularidades de las ayudas. También este martes, la juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso Eres, volvió a denunciar las presiones que recibió en su juzgado por parte del PSOE y de la Junta, y los continuos obstáculos a su investigación. Una junta en la que la nueva ministra ha jugado con Susana Díaz un papel determinante. El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido uno de los primeros en referirse a la vinculación de Montero con los Eres. ¡Gracias!